¡Aquí! Vení por la línea Por la línea ¡Adelantá, gota! ¡Adelantá! ¡Vale, ve, ve! ¡Vale, ve, ve! ¡Vale, ve! ¡Hey! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuele tú! ¿Qué? ¡Fuele tú! ¡Fuele tú! ¡No te la voy a vender! ¡Fuele tú! ¡Fuele tú! Seguí trabajando capaz que te la convenciste ¡No! ¡Sí, seguro! No me va a convencer ¿Sabés qué es? ¿Por 20 lucas? ¡Espectivo! Acá, mano ahí Se gastó, viní a comprarla en buscarla Encima estaba ahí en un percherito que decía Últimas prendas ¡Eh! ¡Eh! ¡Mínimo! ¡Mínimo! ¡120! ¡Se lo voy a vender! ¡Pobre Sol! ¡Eh! ¡Y lo que hay! La que me tocó La que me tocó La que me tocó Yo no te la dejo esta ¿Eh? ¿Eh? Sí Igual lo que tiene es que tiene las magas muy anchas esa campera Entonces no te gusta No, sí porque me queda pachera No Es una buena campera Yo te la compro 30 lucas más ¡Largo! ¡Largo! Ya te dije 120 Te pago a 31 120 ¡Vay! ¡Qué cagón! 100 porque tiene un tajo ¡Ja, ja! ¡Ah, decímate! ¡No la quiero! ¡Mueveme! ¡Ven, ven, ven! ¡Nah! ¡Tengo! ¡Ven! No sé coser un botón me voy a cocinar Muy mal, Chino Algún día tengo que aprender a cocinar Es fácil ¡Juá, juá! Cuando no haga frío y no tengo otra gol Te voy a decir no tengo tiempo y ya tengo tiempo Bueno, amigo ¿Está todo? ¿Está todo? Ahora vengo Me encerro con la mano Ya hay en la mesa No hay igual ¿Dónde? ¡Vázan! 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 Bueno, el consejo o el... ¿Vázan? ¡Vázan! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El piso solo por ahora Vale, bueno ¿Dónde está? Vale, vale Gracias 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 Y acuérdate que es el último turno que eres durante la ciudad ¡Go! ¡Go! ¡Eh, galila ¡Manito! ¡ Amazon! ...en ¡Vá, único, único, único ¡Vá! Se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. 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 Se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Se va cerrando, se va cerrando. Se va cerrando, se va cerrando. Ven. ¿Qué vas a aparecer? Yo cuando filmaba, en los entretiempos la hacía zoom en la cara a los árbitros a todo el entretiempo de cara de árbitro. Nunca la pensé a esa Sí, o me agarré con los árbitros en este tiempo Sí, yo supone que estaba filmando, terminó el primer tiempo, pasaba Fue la repulsa de tomar y así, se arrancaba Vamos a joder Sí, somos Versace ¿Estás para hacer la lista? No trabaja No, por suerte no No, me traté de dejarlo, me tengo libres Sí, sí, ya todos los días somos dos De lunes a lunes Tenés que hacer presencia ahí Claro, aquí tengo que tirar el rostro un poco Claro Aunque sea estar No, hay que lavar la casa, lavar la ropa ¡Gracias! ¡Fue! 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 ¿Somos de Carapas? ¿De Carapas? ¡Sí! ¡Fue! ¿En esta, sabés? ¿En esta? Sí ¡Fue! ¡Fue! Aquí estamos en el tiempo de venir 15 y 20 más o menos Tantas pesitas de manámas Si, si, más o menos para el cuarto de Rancaná Alco, alco, alco Señor, ¿está bien? No, 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 no No, no, no No, no, no Señor, ¿está bien? No, 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 no No, no, no No, no, no Debe estar por tener un tiempo A ver, hey Si, si, ¿estás para hacer la revista? Dame un segundo Hoy por ahí la hacemos ahí Lo que hiciste con cuero es que en el último turno Por favor, me juntes a la parada Gracias por nada Cuero 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 Pasan Pasan Cuero 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 ¡Vuelo! 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 ¿Quieren gallecitas de celíacos que pueden frotar? Ah, gallecitas. Soy celíaca, por eso. ¿Cuáles son esas? Porque en mi casa hay, en el pello. Tengo sobrinos de celíacos, sí. Son de mierda igual, se tienen que pasturar y mantelar. ¡No tiran! ¡No tiran! No está mal para unas medialunas. Y como domingo, sin probador, podemos ir para una medialuna y una pasta flora aquí antes. ¡Qué lindo! ¿Dónde es? Sí. ¿Nunca fuiste? No, yo no salí de acá ni de enfrente. ¿La nación tampoco fuiste? Si te digo que no salí de acá ni de enfrente. ¿No? Es sobre Avenida del Libertador. Avenida del Libertador y General Paz. Cerca del río. Sí, sí. Poder es que estás acá y... Tienes para hacer todo el río. Ah, ya sé. Sí, cuando fui al río vi canchas. Supongo que son esas. Sí. Podían ser esas o las de probador. Está ahí a la vuelta. ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Buenas zapas! ¡Vamos a la mitad, dale! ¡Vamos a la mitad! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos tíabos! Está bien, está bien ¡Saltado, saldado! ¡No, amigo! ¡Tengo que decir que me olvide el pernés, boludo! ¿Sí? ¿Que no es guay? ¡Sí, boludo! ¿Qué pasó? ¿Has pasado algo? ¿Con todas pelotas? ¿No? 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 ¿Sí? ¡Buenos tíabos! ¿Sí? ¿Echo? Sí. ¿Para cancha uno somos locales de vuelta? ¿Puedes hacerla en medio? No, no te va de aquí. ¿Puedes hacerla en medio? 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 No, en medio, en medio. No, en medio. Claro, claro... pero no puede ser porque ¿cómo es el tiempo? explica si no lo vemos además le echaron a uno a otro tipo no lo conozco no lo conozco Tiene 3 partidos Pedido Pámolo Me saltan al tipo Pátsy cómo va Se están acá en Keystone Cómo anda Yo? No, salí a jugar un puchito En esta, en esta En esta puede arrancar el segundo ¿Cuánto es la cancha? Tenemos que pagar adelante, ¿no? Sí, 65 ¿Hicieron la guisa? No sé ¿Cuánto es la cancha? ¿Cuánto es la cancha? ¿Cuánto es la cancha? Es la cancha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantra del medio! ¡Pasan! ¡Vasan! 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 ¡Van! Me pago inter티 en la última ¡Van, el segundo! Presuciono la gancha del medio, por la primera La última me falta Poco serio Sí, usa la grise hay bala Ahora me ocupa este, 일�o de la medio ? ? Juntos cuando trabajas del xxi que viene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Igual de los cantones Realmente lindo Lo digo porque lo veo afuera y te puedo ayudar ¿Pero para qué, boludo? Mamá dice que tiene cara de rescate Cuando ve los videos dice pobrecito Pobrecito, cara de rescate Sí ¿Dónde está esa coche? Preguntale a pinches Tenés que traerlos acá Acá trae, trae Pero no sé, últimamente no hay Yo, Eva Morfé No es como está Yo tampoco conmigo Si mi mamá no hace sándwiches Venimos sin comer No, sí, venimos sin comer Venimos A mi mamá le dicen igual Godi Pero se llama Yolanda ¿Cómo? Yolanda es el que se llama Es Yolanda del Carmen En una barra En la cámara Yolanda del Carmen ¿Y cómo venís de este cuadri? Ven No, yo tampoco Estoy ya con diseño El 15 tengo la entrega final Yo también Y yo ahora tendría que llegar a mi casa y hacer cosas con Photoshop Bueno Estaba en 12 Año nace el otro día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mantas? ¿Yolanda del Carmen? ¿Tengo que hacer una vista todo? ¿Con carapete ahí? No 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 ¿Tengo que hacer que lo hacemos acá? Acuérdense que la última pista es para agarrar Mira, ¿cuántan los pibes? Sí, ya está agarrar El Jardín, el Jardín, el Jardín ¿Qué tal? 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 No, tampoco Siempre con respeto No, tampoco ¡Vamos! ¿Qué tal? Bueno, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Guardado! Ahí está Ahí está ¡Ale, ale, ale! ¡Güey! 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 Ahí está Fática la cancha, ¿no? Ehh.. Creo que cancha Bueno Ehh... Eh... Va a... Y el Jardín jugó como en la canata 6 Yo creo que ¡Basta, boludas! ¡Dale! ¡Basta, boludas! ¡Basta, boludas! ¡Basta, boludas! ¡Basta, boludas! ¡Basta, boludas! ¡Vamos! ¡Vamos! Han pasado 84 años. ¡Basta, boludas! Agarré una de allá de abajo del mes pasado... todo el día, perdieron. ¡Basta, boludas! Gracias. 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 Ema. 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 ¿Para qué es eso? Ema dale. Ema, Ema, Ema. Ema, Ema, Ema. Ema la puta que te parió. Ema dale. A la puta que te parió. A la puta que te parió. ¿Qué va a hacer? A la puta que te parió. A la puta que te parió. Ema, Ema. ... ¡Venga al lado! ¡Venga! ¡Venga al lado! Ya está por arrancar. Anderá por allá. ¡Muchachos! ¡Tito! ¡Tito! ¡Picala! ¡Picala! ¡Giralo! Bueno, Warriors. ¡Giralo! 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 ¡Giralo!